Música Escribiendo tu vida y la mía En un sucio papel de la calle Recordando cuánto te quería Maldiciendo tu acción tan cobarde Recordando yo cuánto te amaba Y en la forma que tú me pagaste De coraje y de rabia lloraba Y pensaba en qué forma matarte Pero vi que no vale la pena De mancharme las manos contigo Yo te quise y te quiero a la buena Y del cielo vendrá tu castigo Música Pero al darme yo cuenta de todo Con la fe y la esperanza perdida El papel lo arrojé por el lodo Y con él deseché tu mentira Pero vi que no vale la pena De mancharme las manos contigo Yo te quise y te quiero a la buena Y del cielo vendrá tu castigo Yo te quiero a la buena Gracias, yo te quiero a la buena